Ya todas juntas se miran super geniales Hola amigos, hola camaradas, ¿cómo se encuentran? Yo soy López, el coleccionista y esto es Club 3D Y bueno, esta semana me encontré en lo que fueron dos updates para mi colección de Tortugas Ninja De las cuales tengo que hablarles, mis buenos amigos, mis camaradas, porque me parecieron super, super geniales Número 1, conseguí el techo de la Tortugan, lo cual me hizo muy, pero muy feliz, claro que sí Y número 2, conseguí el coleccionador de tamaño deluxe de las Tortugas Ninja A lo que dije, claro que sí, haré un update de mis Tortugas Ninja Algo más detallado y por supuesto le pondré al fin el techo a mi Tortugan ¿Qué te parece eso, Vanilla Ice? Así que comenzamos Tortugas Ninja, una caricatura que fue muy importante en lo que fue nuestra infancia Y pues déjenme contarles que en mi país se estrenó aproximadamente entre el 91 y 92 En el cual recibimos esa bella, pero bella caricatura que ahora sus figuras nos hacen volvernos locos Y el origen de todo esto fue que Gizman y Learn decidieron hacer un dibujo en una servilleta Sí, en una servilleta Y todo comenzó como una broma, como que mira, esta es una Tortuga Ninja Y pues les resultó muy divertido ya que una Tortuga no puede ser Ninja por lo lentas que son Bueno, la cosa está en que fue una broma que terminó muy pero muy bien Y déjenme contarles que cuando yo era niño, la primera vez que mis amigos me dijeron ¿Has conocido a las Tortugas Ninja? Adolescentes Mutantes Les dije, claro que no me van a engañar con ese título tan grande Sé que esto es una trampa y después se burlarán de mí Pero sí tenía razón de comportarme así ya que estas figuras me hicieron de una broma Y pues, pero todo bien, sí, en esa época todavía era un paquito de shusha También de Nuelos, también de Nuelos Así es amigos, Grantico, Palma, Nizum Seguramente si saliera esa frase en la actualidad inventarían que quiere decir Hola infierno o algo así, pero Iniciaré poniéndole el techo que acabo de conseguir a mi Tortugana Pues es la forma que colecciono, voy armando las piezas poco a poco Ya que esto del coleccionismo no sale muy barato que digamos Paso número uno, sacar todas las figuras que tengo metidas en la Tortugan Como pueden ver Les espero que tenga esos agarradores aún en la van Así que vamos a descubrirlo Pues bueno amigos, que no tiene esa inerte barra de acero Así que podría ponérsela y todo bien Y se dan cuenta que quedó súper genial así Chócate contra el tecnólogo Así que comenzaremos por analizar lo que es el playset de las Tortugas Ninja Todo, todo lo que vamos a ver es marca Playmade, ok Y bueno déjenme contarles que para conseguir el ojo del tecnólogo mismo Aproximadamente un poco más de 10 años Pero en mi corazón aún tenía esperanza Aún tenía esperanza, son cosas de coleccionistas Que ustedes me comprenderán Bueno como pueden ver se puede abrir de esta manera Déjenme contarles que está basado en lo que es la estrella de la muerte de Star Wars Para activar su movimiento principal tenemos que abrir esta compuerta y bajarla de esta manera En lo que es la parte interior del playset tenemos este dispositivo Que al presionarlo hacemos de que corra este ojo Y destruya las Tortugas Ninja, ok Vamos a probarlo Vamos a probarlo ¡Funcionó! Por cierto también funciona para que giremos el ojo Para tener más vigilancia En lo que es el tecnólogo En la parte de adentro tenemos una cárcel para colocar a nuestras Tortugas Ninja capturadas Por supuesto Y aquí tenemos lo que es una trampa Bueno y también en esta parte podemos acondicionar lo que son figuras Aquí bajamos los piecitos para que sea mucho más estable Nuestro playset Trampa se activa de esta manera Bueno tiene que caer aquí Pero no quiere caer Pero bueno así caería Y está encerrado para siempre Bueno no porque puede salir acá O por esta parte Miren esto Puede salir por ahí también Claro que sí Y así se mira el tecnólogo de la parte de atrás Imagínense cuántos momentos maravillosos hubiéramos pasado jugando Vean este ojo con estos láser Mira así Que hubiéramos hecho con esto de niño Nos hubiéramos vuelto locos Ahora pasaremos a analizar lo que es Este collector case Tamaño deluxe de las Tortugas Ninja Claro que sí De este lado tiene esta imagen Donde están todas las tortugas haciendo una pirámide Por la parte de atrás podemos ver otra imagen En la cual están muy contentos con sus armas En la parte de arriba tiene un cincho para que pueda ser portable Hacia cualquier lugar que tú quieras llevar Tu colección de Tortugas Ninja Como pueden observar Y por supuesto tiene un diseño acá Y por la parte de abajo El mismo diseño pienso Sí, el mismo diseño Y por el lateral tenemos uno de estos broches Con los cuales podemos abrir lo que es El coleccionador Compramos el coleccionador Y pueden ver que tiene unos compartimentos Donde irán colocadas las Tortugas Ninja Y bueno aquí se ven colocadas ya en el coleccionador Así quedarían dentro de este Hermoso y deluxe Collector Case Claro que sí Y aquí está mi colección de lo que son La Tortugan Esta que ven acá Es un juguete para la tina Y esta se transforma Haré un video más adelante De cómo son los transformables De las Tortugas Ninja Otra pieza en mi colección de Tortugas Ninja Que me gusta mucho es el androide de Crank Como pueden ver tengo el de tamaño real Y el que es de estatura para las Tortugas Ninja Lo que descubrí es que este no entra en el coleccionador Porque el coleccionador es de 1990 Y si no estoy mal Este salió entre el 93 y 94 No tengo el Crank original que va acá Porque es el que no tiene venas Pero como pueden ver lo teletransporta muy bien Y todo es genial De las cosas que más me gusta de las Tortugas Ninja Son sus tonos Son sus colores Tan estrambóticos de esa generación Y se rumora que es por la moda De lo que eran los videos de rap Y todo ese concepto Tan fusia Aquí pueden ver lo que es el helicóptero De las Tortugas Ninja El cual puede aterrizar Acá dejémoslo Por cierto Suscríbete Así ayudarás a Jack El hamster metalero A seguir con sus lecciones de batería Vamos hazlo Suscríbete A seguir con sus lecciones de batería A seguir con sus lecciones de batería A seguir con sus lecciones de batería ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!